La explotación infantil a través de la mendecidad es uno de los delitos que está tomando mayor fuerza en el distrito de Buenaventura, en sectores como Zaragoza. Ante esto, el gobierno distrital dio a conocer que junto con las autoridades infantiles tomarán medidas pertinentes. Donde algunos sectores de la comunidad han decidido mendigar, porque eso es mendigar, usando a sus niños y a sus niñas, como es un tema de violación del derecho de los niños y de las niñas, vamos a llamar a Bienestar Familiar para que nos ayude a actuar en eso. Todo el mundo sabe que la mendicidad está prohibida y menos usando a los niños y las niñas. Nosotros vamos a actuar y va a tocar penalizar a los padres de familia que estén usando a estos menores en este tema. Sabemos que hay dificultades, pero eso nos lleva a poner en riesgo a nuestros niños y a nuestras niñas. Para esto, se realizarán recorridos en esos puntos ya establecidos, aseguró el mandatario. Gracias.